Un artista plástico ofreció al servicio de administración tributaria unas obras como pago en especie por su trabajo. ¿Sabes qué pasó después? Te invitamos a conocer esta historia. En 2015, el contribuyente vendió 41 obras plásticas, por lo que en su declaración anual de abril de 2016, ofreció a la autoridad como pago 6 pinturas de su autoría para pagar el impuesto sobre la renta correspondiente. En México, desde 1994 existe un decreto, el cual permite a los artistas plásticos ofrecer sus obras como pago en especie. Entre los requisitos que pide la autoridad es que el trabajo donado en tamaño y técnica sea similar al vendido en un trienio anterior. Además, si el artista plástico vendió 5 obras, tiene que donar una en especie. De 6 a 8, donará 2. De 9 a 11 pinturas, la donación será de 3. De 21 pinturas comercializadas en adelante, tendrá que entregar al fisco 6. En el caso que exponemos, el contribuyente tenía que pagar 74 mil pesos de impuesto sobre la renta, pero las obras que ofreció como pago en especie tenían un costo de 200 mil pesos. Sin embargo, el comité de expertos rechazó el pago en especie. Tus obras no proponen, no representan algo importante, no son novedosas, no aportan al panorama cultural, a las nuevas generaciones. En pocas palabras, no aportan a la colección del acervo cultural del Estado. No, no nos gustan. El artista acudió a Prodecón ante la negativa del SAT a aceptarle su pago en especie. Analizamos el caso y determinamos presentar un recurso de revocación ante la propia autoridad, en el que se argumentaría que se estaban exigiendo mayores requisitos a los que marca la ley. Sabíamos que sin necesidad de llegar a los tribunales, ganaríamos el asunto. El SAT reconoció que era una situación indebida y aceptó el pago en especie del artista plástico.